Saludos, pues seguimos con juegos de videojuegos, seguimos con la letra D, en este caso un clásico, bueno, un clásico ejemplo de lo que no se debe hacer con un juego de Nintendo NES, Dash Galaxy in the Alien Asylum, para Nintendo NES, en esta caja repo que evidentemente yo le hice, esta caja no es de Nintan Box, esta caja está hecha a partir de The Cover Project, adaptada a la caja que viene de The Cover Project a un formato que yo le hice, y entonces queda pues bastante bonita, el juego, el cartucho aquí lo tengo, decidí no sacarlo completamente, pues porque no tiene mucho caso, aquí se ve perfectamente cómo está su, la condición de la etiqueta y demás, entonces pues para no hacer más rollo, para no sacarlo más, decidí, dije, está ahí, lo dejamos, y déjenmelo meter una vez en su cajita protectora, ya saben que esto está más que otra cosa, está pensado, bueno, en estas cajas hechas así, y este, en repo está pensado para dos cuestiones, ¿no? La primera para proteger los cartuchos, y la segunda para que la colección se vea bonita, y que se vea pues el arte de las portadas, que al final de cuentas creo que es algo que, este es un gran ejemplo para hablar del arte de las portadas, déjenme las cierro de una vez para mostrárselas correctamente, ahí está, y ahí quedó, listo, listo. Limpio, limpio, como diría el meme. Bueno, este es un gran ejemplo para hablar de las portadas de los juegos y lo que nos engañaban las portadas de los juegos. Dash Galaxy de Alien Asylum, un juego hecho por Beam Software y publicado por Data East, que por cierto, Beam Software tiene una mala reputación porque tiene juegos bastante malos como los de Back to the Future o Punisher, y bueno, tiene uno que estuvo bien, que es por ejemplo Smash TV para Nintendo NES, que no es tan bueno, pero al menos se adaptó hasta cierto punto la gran arcade de Smash TV. Pero bueno, ¿a qué me refiero con que nos mintieron? Tú veías esto, imagínate un niño, tú veías esta portada, y decías, oye, se ve bastante bien. De entrada Dash Galaxy es como una especie de parodia de las historias futuristas de ciencia ficción, tipo Buck Rogers o estas cosas de los años 70, Flash Gordon y demás. Dash Galaxy era, al menos que yo no tengo otra referencia, si existía o no, era como esta referencia a las películas de ese tipo. Y pues tú veías el juego, imagínate, ves esta caja, llama la atención los colores, el traje de Dash Galaxy, que sí que está bastante interesante, que tiene acá su logotipo estilo Flash Gordon o Flash, los colores incluso muy de Flash, se ve bonito, le das la vuelta y te encuentras con la reseña del juego, que te explican que eres un héroe interplanetario, que vas a ayudar con gráficos salvajes, y aquí dice gráficos salvajes y acción insana. Dash Galaxy Alien Asylum puede volverte loco, bueno, llevarte a la locura, básicamente es lo que dice. Pero bueno, ese no es el detalle, el problema es que tú ves esto y después ves estas gráficas y dices, no se ve mal, o sea, eres un niño, sabes que no hay grandes gráficas en el Nintendo NES, pero una vez que lo pones, híjole, nada de lo que te promete la portada aparece. La verdad es que es un juego malito, es un plataforma de acción bastante triste, en algunas ocasiones se ve desde la parte de arriba como si fuera medio, una onda medio cenital, y en otras ocasiones se ve de lado, totalmente de 2D, de plataforma tipo Mario Bros, para que lo vean, bueno, lo van a ver ustedes, solo lo están viendo en este momento. El juego no promete lo que está en la portada, o sea, sí, sí es un juego de Aliens, sí es un juego de Dash Galaxy, pero al final los gráficos sí dejan mucho que desear, prometía demasiado con esto y después cumplió con algo que era bastante malito. El juego no es recomendable, yo no podría recomendarlo, creo que hay juegos, plataformas de acción muchísimo mejores que esta cosa. Yo lo pondría, de hecho, reprobado, ¿no? O sea, que le era un 3, un 4 de 10, de lo que podría ofrecer Dash Galaxy. Y bueno, no es un juego tampoco muy buscado en cuanto a... Bueno, fue lanzado en febrero de 1990, creo que no fue lanzado fuera de Norteamérica, creo que en Europa nunca fue lanzado Dash Galaxy, lo cual tienen una bendición por no tener este juego, porque es algo que no es interesante, pero ahí lo voy a dejar. Tiene una rareza del 16% y en cuanto a precios, es un juego bastante barato. Lose, como sería este caso, según Price Charting, en 6 dólares con 50 centavos, completo, es un poquito más caro si lo consiguen con su caja original y demás, en 20 dólares y nuevo en 55 dólares. Por ahí, graduado, está en 271 dólares, la verdad es que no lo vale. Ahora, el juego se ha venido evaluando desde el 2013 a la fecha. Supongo que por una cuestión de coleccionismo, ya hablaremos de un video en esa relación de cómo los precios van cambiando conforme se van moviendo las fechas de lanzamiento. O sea, ya hablaré. Les contaré en un video random a qué me refiero. Pero por lo pronto, pues hablar de esto, que es un juego, insisto, que tiene estas características. Y en cuanto a precios en México, si queremos comprarlo aquí en México, es un juego bastante baratito. Lo encontré en Mercado Libre desde los 50 pesos hasta los 250 pesos. Todo en formato de luz. También depende mucho de qué tan mal tratada esté la etiqueta, quién es el vendedor. Pero bueno, yo creo que este juego con la etiqueta bien debe estar costando entre los 100 y los 150 pesos. Podrían encontrarlo más barato. Sí, yo por ahí lo compré creo que en 50 pesos, lo cual es bastante accesible. Pero es un juego que yo no recomiendo tener en la colección a menos que sean coleccionistas o de plano si les interese tener pues esta cosa por algún recuerdo o algo así. Pero es un mal juego. Yo lo jugué, no lo acabé. Entonces ahí hay que matizarlo bastante. Pero pues aquí está Dash Galaxy. Seguimos con las joyas de videojuego. Seguimos con la letra D, la sílaba DA. Muchísimas gracias por haber visto este video. Y pues, muchas gracias y adiós.